Guatevisión presenta Bueno amigos, ya estamos aquí listos El primer segmento del día de hoy Acá en Menú para Todos Vamos a empezar el día haciendo una ensalada de garbanzo Y también saludando a Kike Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Chef Iniciando el día, hoy es jueves Y estamos listos para preparar estas ricas recetas Además, me llama muchísimo la atención Este pollo con salsa de coco que estaremos preparando más adelante Bueno, ese está muy bueno Pero, ¿qué te parece si empezamos por esta? La ensalada de garbanzos ¿Lees los ingredientes? Muy bien, ¿qué necesitamos para esta deliciosa receta? Empezamos con una taza de garbanzos Medio chile pimiento rojo Un cuarto de cebolla morado Un tomate de cocina Dos cucharadas de culantro Vinagre Una cucharada de paprika Sal Pimienta Y aceite de oliva Bueno, súper sencillo Lo primerito que vamos a hacer es Aquí tenemos estos garbanzos que ya están cocidos ¿Sí? Y vamos a empezar a incorporarle todos los demás ingredientes Picadito Ustedes deciden cómo ¿Cómo lo estaremos preparando nosotros? A mí se me antoja que sean cuadros Muy bien Entonces, así se puede Luego de haber quitado todo lo que tiene el centro Exacto Sin semillas y sin penas El pimiento Y vamos a ponerle los cuadros ¿Por qué cuadros? Van a ser cuadros más o menos del mismo tamaño Que los garbanzos ¿Ok? Entonces Vean, ahí estamos ¿Ven? Fácil Súper fácil Estamos acostumbrados a cocinar el garbanzo siempre Con algún tipo de embutido Aquí en Guatemala Por lo menos Los garbanzos así guisaditos y todo A mí me gusta cocinarlo solo con agua, sal Y un poquito de ajo o cebolla así entero Así es fácil retirarlo Y después los uso como si estuviera haciendo un arroz frito ¿Sí? Ahí ya le meto un poco de embutidos Ajo o cebolla Pero eso ya lo hago sofrito Y después incorporo los garbanzos ¿Ven? Entonces acá, vean Con todo y semilla el tomate Con todo y todo Sí, es que creo que le da Con todo y todo Creo que le da bastante sabor la semilla Va a soltar jugo La idea es que ustedes hagan esta ensalada Y la dejen reposar un rato en la refri Va a quedar muy rica Sí, estamos Sí lleva bastante tomate esta receta, ¿no? Sí, bastante Es un tomate por esa taza de garbanzo La idea es hacer una mezcla Que ninguno de los ingredientes domines Ah, muy bien Muy bien Sin embargo, siempre hay un sabor que predomina ¿No es así? En ensaladas el sabor que debe predominar Por lo menos, ese es mi criterio Debe ser el aderezo Ahí es donde nos podemos lucir Porque podemos usar cualquier ensalada Pero el aderezo es lo que le va a dar aquí el sabor Entonces, paprika o pimentón español Lo que ustedes tengan a mano Perfecto Un poquito de salita La pimienta Y bueno Acá podemos Nosotros vamos a tomar la decisión Puede ser Aceite de oliva O puede ser un toquecito de aceite de ajonjolí Ahí es a gusto Aceite de ajonjolí Ya sabía yo que iba a decir eso Delicioso Podemos hacer una mezcla de ajonjolí Ah, perfecto Y De oliva No hay nada Nada En esta vida que sea feo Si nosotros incluimos aceite de ajonjolí A ver, decime Un alimento que no comas Un alimento que no comas Algo que no te guste A ver, déjeme pensar Los pepinios Hígado Ah, sí, no tampoco El hígado, ¿no? No, no, no Bueno, la siguiente Vamos a hacer un hígado Con aceite de ajonjolí A ver si como ronca duerme Bueno, es un buen reto Es un buen reto, ché A ver si Me animaré a probarlo Ahí estamos Y veremos esa frase Que tanto suelo decir Es de verdad, ¿no? A ver si es cierto o no A ver si es cierto Bueno Vean Le puse vinagre Le puse el aceite de ajonjolí Le puse Un poquito de cilantro ¿Sí? Vean cómo se ve Una ensaladita de verano Pero perfecto Nos vamos de día de campo Nos llevamos esta ensaladita Y le podemos poner también Un poquito de pollo Cocido, desmenuzado ¿Sí? Vean eso Vamos a probar nada más acá El punto de sal Está muy bueno Muy, muy bueno Este toquecito de El aceite de ajonjolí Le dio bastante, bastante carácter A esta ensaladita Entonces vean Perfecto Así de fácil, chef Así, ya estamos sirviendo ¿Ven? Súper, súper fácil Y sencilla de hacer ¿Ok? Entonces Ahí estamos, ¿ven? Y la ventaja es Por ejemplo Esto Con una pechuguita De pollo a la plancha Queda perfecto Para Un Almuerzo Perfecto Y le ponemos el jugo Y con esta misma receta Nosotros podríamos elaborar Una infinidad de Aderezos Para poder combinarla Para poder combinarla Ahí está Vean qué mejor manera Una ensaladita fría Acompañada Con De una deliciosa Coca-Cola Muy bien, chef Nos vamos a la pausa Con esta excelente recomendación Bueno, nos vamos a la pausa Siguiente plato Un pollo Con una salsa de coco Que no se pueden perder Muy bien Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!